La inseguridad constituye uno de los principales problemas en nuestro país, en nuestra ciudad, por supuesto, y que daña a la sociedad, causando afectaciones tanto físicas como materiales. La incidencia delictiva se ha incrementado progresivamente de manera desbordada en la capital, principalmente en los delitos de robo a transeúnte, robo a habitación y robo a negocio, secuestro y extorsión. Las tasas bajas de aprehensión y encarcelamiento han contribuido enormemente al problema. La falta de denuncia ha ido convirtiendo el ser víctima del delito en algo normal todos los días y sabemos que las causas son muy variadas y que también influyen en aumentar la cifra negra, el hecho de que no sean atendidos los vecinos debidamente en los ministerios públicos. Así, en Acción Nacional, compartimos la visión de tratar de atender las causas y fortalecer la prevención del delito, aunque no consideramos que la estrategia que se ha implementado de abrazos y no balazos, de consentir a la delincuencia, esté logrando resultados y por eso los vecinos se sienten afectados. El día de hoy nosotros consideramos necesario el proponer exentar del pago de derechos que se causen por reposición y recuperación de documentos de tramitación necesarias previstos en el Código Fiscal de la Ciudad. Para que lo anterior se realice, será necesario que se tramite cuando sea justamente provocado por la comisión de un delito, debiendo presentarse el acta de la denuncia correspondiente en la que sólo se requerirá acreditar el daño causado probando la relación causa-efecto o el nexo causal del daño material sufrido y con ello integrar los elementos para realizar la reparación integral del daño a las víctimas, especialmente con esta reposición gratuita que estamos mencionando. Desde este Congreso debemos abonar en beneficio de los habitantes de la ciudad en la extinción de dicho pago con una forma de mitigar las consecuencias y afectaciones materiales causadas por el hecho delictuoso. La propia Ley de Víctimas de la Ciudad considera las medidas de compensación como medidas de reparación integral y estas adicionales a la indemnización ya previstas en la Ley de Responsabilidad Patrimonial de la Ciudad deben ser consideradas. Quiero exponerles cómo cualquiera de nosotros, un familiar, un vecino, alguien conocido, ya ha sido víctima del delito en esta ciudad y pareciera que diariamente a alguien conocido le roban sus documentos. Si nosotros ya pagamos nuestros impuestos, somos ciudadanos ejemplares, cumplimos nuestras obligaciones, al Estado, al Gobierno, le corresponde dotarnos de seguridad. En el momento en el que esa seguridad falla y tú eres víctima de un delito, es cuando nosotros estamos proponiendo en este momento que si te roban tus documentos, te roban quizá tu licencia de conducir, te roban quizá las placas de tu vehículo, te roban tus identificaciones, te roban cualquier documento que sea expedido por un ente gubernamental, la re-expedición de este mismo documento sea de forma gratuita. ¿Por qué? Porque no te puede re-victimizar el Gobierno en cobrarte nuevamente ese documento del cual tú ya pagaste, del cual tú ya enteraste tu impuesto respectivo, tú ya pagaste el derecho y tú ya tuviste ese documento. Pero ante el robo del que fuiste víctima es necesario que su re-expedición sea de forma gratuita y no tengas que volverle a pagar al Gobierno algo que el propio Gobierno no te ayudó a conservar, que son tus documentos. Tus documentos personales y los trámites que hagas ante cualquier ente gubernamental deben así ser cubiertos por el propio Estado ante la falta de garantía de seguridad que no te dio y que por eso fuiste víctima. De esta forma, vecinos, estamos proponiendo que sea la reposición gratuita si fuiste víctima de un delito. Con esto también queremos aumentar el hecho de que la cifra negra sea ya justamente atacada y aumentemos así las denuncias que se den, porque para que tu documento sea re-expedido de forma gratuita será necesario también que presentes el acta respectiva de tu denuncia ante el Ministerio Público, con lo cual también pretendemos así atacar esta cifra negra que nos tiene hundidos en la falta de persecución del delito en esta ciudad. De esta forma, siempre, siempre vamos a ver por qué no se re-victimice aquellos que han sufrido el delito y por supuesto por el bolsillo y la economía familiar de quienes viven en esta gran capital. Muchas gracias, diputada presidenta.